Muy buenos días, pueblo dominicano, sean todos bienvenidos. Muévete, monitorame el favor. Sean todos bienvenidos a su programa Corre el Consumidor. Hoy es viernes 11 de enero, siempre con el mismo cariño y respeto para todos ustedes en este programa, que siempre trae informaciones y temas interesantes. Hoy nos visita, tenemos el honor de tener como invitado a Leopoldo Díaz, que es presidente de Hogares Creas Dominicano, y con él hablaremos acerca de un tema muy importante, que es la drogadicción. Vamos a dar algunos tipos de consejos, aconsejar, a guiar a muchas familias que viven, que tienen familiares dentro de su núcleo que son adictos a la droga. Y está a conocer sobre este tema tan interesante, y que hoy día es el causante de la gran mayoría de los casos de violencia, de los casos de robo, de los casos de muertes que están ocurriendo en la República Dominicana. Es una forma de nosotros también tratar de rescatar a nuestros hijos, a nuestros familiares, de ayudarlos, de orientarlos, y de que sepan de que sí, hay posibilidades de que usted pueda salir de ese mundo, de ese mundo del vicio. Así es que con el doctor Leopoldo, el licenciado Leopoldo Díaz, hoy vamos a hablar sobre este tema. También más adelante, nuestro amigo Delfo Jr., siempre que nos trae temas interesantes, hablará sobre datos interesantes sobre la Tierra. Él seguirá enseñándonos sobre estos temas que la semana pasada empezó, que era el tema de la luna. Hoy hablará de datos sobre la Tierra, y siempre Delfo Jr. con muchos temas interesantes. Tenemos hoy también para regalar canastas, canastas gracias a Rica, a la pasteurizadora Rica. Así es que ya lo saben, tenemos dos canastas, así que los teléfonos estarán en pantalla más adelante para que usted tenga la posibilidad de ganarse una de estas interesantes canastas que tiene todos los productos de pasteurizadora Rica. Tenemos siempre la oportunidad de ver este programa en nuestra página web, www.conelconsumidor.com. También usted puede seguirnos en Twitter, en nuestro VIP que ya aparece en pantalla, y también seguirnos en Facebook, en Facebook, facebook.com slash conelconsumidor. Ahí están todas las opciones para que usted se conecte. Hoy es como cada viernes, viernes de saludos, viernes de saludos. Vamos nosotros a recibir llamadas, están los teléfonos en pantalla, también por nuestro VIP, y en el Twitter para que usted tenga la posibilidad de solicitar sus saludos. Nosotros siempre abrimos los teléfonos para que las personas puedan felicitar a esos seres queridos que en el día de hoy cumplen año o solamente quieren agradar. Así es que siempre está la oportunidad de los viernes. Ahí están los teléfonos en pantalla para que usted tenga la opción, y también por nuestro VIP, de empezar a enviar sus saludos. Un saludo a Rolvin, un saludo a Roberto, que nos adquirió por aquí, un saludo a Mariela Matías, Mariela Matías también nos envía saludos. Aquí está Manuel El Molleto, estoy aquí, El Molleto, un saludo. Bueno, aquí está tu saludo, Manuel El Molleto. DJ, ah, DJ Manuel, el que dice que no es El Molleto, sino que es DJ Manuel. Bueno, pues DJ Manuel, un gran saludo, hermano, ojalá que pases un buen día. Seguimos viendo aquí, saludando a La Cachorrita. Está bien ese nombre, La Cachorrita. Julio Emilio Núñez, también un gran saludo a Julio Emilio Núñez, La Cachorrita. Vamos a ver, ¿y cómo que yo me puedo jugar con La Cachorrita? Dios mío, con tanta imaginación. Tenemos aquí a Jafreisi de los Santos, un gran saludo a Jafreisi de los Santos. Tenemos una llamada. Vamos a ver. Déjeme empezar aquí a agregar. Buenos días. Hello, buenas. Hello, se cayó, ok. Alo, buenas. Alo, buenas. Sí, hermano, ¿dónde nos hablas? En la mano. Y yo decidí que la mano es con la cero. Sí, con su mi voz. Usted está en el aire, señor, buenas. Buenas. Sí, hermano, está en el aire, su nombre. Habla, habla de Enrique Lora Rosario. ¿Enrique? Lora Rosario. Ajá, ¿quién usted quiere saludar, hermano? A mi esposa, Andrea Pellamonti. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está, doña Andrea. El esposo es Enrique, que le manda un gran saludo. Un gran saludo. Así es que seguimos aquí recibiendo saludos en el Vivi. Un momentico, aquí está. Buenos días, Pablo. Dámele saludos. Dámele saludos a mi mami Olga, que está viendo hoy, que está viendo hoy, estaba de cumpleaños en el día de ayer. Un gran saludo y felicidades a Olga, que cumpleaños en el día de ayer. Así es que un gran abrazo y mucha salud, que es lo más importante, en los deseos nuestros. También, está bien, dice el DJ que está bien ahí. Seguimos aquí recibiendo mensajes. También a Roberto. Un gran saludo a Roberto. Saludos a Claudia. Muchísimas gracias, Claudia. Saludar a Claudia. María la Inolvidable. Ok, María la Inolvidable. Es difícil que se olvide, María. Seguimos aquí enviando saludos a Gris Merlin, a Kaomi, a Karina Barnientos. Buenos días. La Cruz Valga. Aló, buenas. Buenas. Sí, su nombre. Yo soy de La Cruz Valga. ¿Cómo? De las flores de Cristo Rey. Ok, ¿a quién usted quiere saludar? ¿Eh? ¿A quién usted quiere saludar? Lo que pasa es que se me fue la luz ahora mismo. Ajá. Pero yo te estoy escuchando. Ajá. Por el teléfono. Ajá. ¿Te doy el número de mi cédula? ¿Para? Para la canata de Ríos. Oh, pero que la canata no es hora, doña. Ay, Dios. Es más, se la voy a dar. Mira, ¿cómo voy a decir que está usted, hombre? Dígame, dígame su cédula. Dígame su cédula, hombre. 001. 001. Guión 02. Guión 02. 29. 29. 542. 542. Guión 5. Guión 5. ¿El nombre es suyo de nuevo? Lucía de la Cruz Valga. Pase por aquí, por el sistema Canal 11, a buscar esa canasta. Gracias a Pasteurizadora Rica. Y que pasen un feliz año nuevo. Ah, igualmente, igualmente. Y un feliz año para Altagracista Paulino, que la quiero mucho. Ay, muchísimas gracias. Yo se lo digo. Ella lo está viendo el programa. Seguro que ella lo escuchó. Muchísimas gracias. ¿Qué usted me decía, señor? Ok. Ah, perfecto. Muy bien. Seguimos recibiendo llamadas. Tengo en los viernes de saludos. Viernes de saludos. Saludos para mí. Dice Mayelin. Está bien. Saluditos para ti. Mayelin, un gran abrazo y muchos saludos. Seguimos por aquí. Buenos días, Pablo. Dame un saludo. Ok. Ah, ella mandó la foto. Vamos a ver. Esta es mi mami, Pablo. La bebé. Qué cariñosa la bebé. Vamos a ver. ¿Esa es tu mamá? Pero tu mamá está joven. Ponla ahí. José Luis, trabaja, trabaja. Chequen ahí. Esta es la Olga, creo que se llama. Ahí está. Moncho de Olga. Felicidades. Felicidades, Olga. Oh, pero por Dios. ¿Y cuántos años tú tienes, Jenny? Jenny, escríbeme cuántos años tú tienes. Pues mira, Olga. Muy bien, Olga. Felicidades. Que cumple muchos años más. Cuánta salud. No, yo le deseaba salud, pero ella la tiene ya. Así que de verdad que muchísimas felicidades. Señores, vamos a la pausa. Muchos mensajes. Vamos a hacer la pausa. Vamos a la pausa. ¿Cuántos regresemos, señores? Tenemos siempre a nuestros invitados para hablar de temas interesantes. Como cada día en su programa con el consumidor. Regresamos ahora.